¿Puede Danilo parar? No, no va a parar el sentimiento. Y mañana el golpe de efecto del discurso, la gente ya no va a ir solamente por ver a Juan Liguerra, que dice, Juan Liguerra le mete 50.000 gente ahí fácilmente, con todos los artistas. Van a tener como 100.000 gente. Por lo siguiente, el pueblo perdió el miedo, se lanzó a la calle, porque dijo, basta ya de los abusos. El torito que está aspirando, dijo, yo quiero ir a cantar la nota del himno nacional. Dije, no, usted no va, porque usted está aspirando a senador por una gestión política. Usted no va a dañar eso. Usted no puede ir ahí. El pueblo está cansado. Donde quiera que haya un corrupto, le dan cacerola. Llegó un punto que ni Danilo dijo a la trabajadora que si se le cayó una cacerola, estaba cancelada. Y si se le cayó una cuchara, le dijo a la sige, esposa, a todo el mundo, se me va a todo el mundo de esta casa. No acepto que se caiga nada aquí, ni me suene nada de metal en esta casa, porque lo tienen a cacerolazo limpio desde que esto comenzó, desde que llega, hasta que llega la noche y tres veces al día. Pero ustedes saben por qué. Danilo debiera darle las gracias que este pueblo encontró un canal para desahogar su frustración, su ira. Su odio al sentimiento de que un grupo se ha enriquecido y el pueblo se lo está llevando el diablo. El sentido de burla de que muchos de estos pasahambres ahora le estrujan la fortuna y los millones a un pueblo que se lo está llevando el mismo Satán en las calles. De bien el presidente, si fuera inteligente, dan las gracias que con los cacerolazos, los muchachos con los sueltes y manifestándose en las calles, el pueblo ha encontrado una vía para canalizar la frustración de lo que es la corrupción y la práctica clientelista que todos los partidos tienen hastiado a este sistema. Y eso no lo va a parar una simple elección de una mujer que traiciona a su esposo. Que si yo fuera a Leonel, le he dicho, sea de paso, me divorcio. Porque si yo fundo un partido y no me puedo llevar a mi esposa para el partido, o cierro el partido, me divorcio. Dice Enrique Roja, no lo digo yo. Debe darle las gracias. Va a frenar eso. No hay nada que detenga a un pueblo cuando el pueblo decide tirarse a las calles porque se hartó de los corruptos. Y el pueblo dominicano en ese sentido ha tomado una decisión. Y le voy a decir algo. A menos que sea por la vía de un fraude, no existe en este momento la posibilidad de que el Pérez retome el camino perdido. Porque perdió la oportunidad de realizar unas elecciones municipales que podían calmar al pueblo. Porque había un fraude montado ahí, no fue un asuntito técnico. Porque si hubiese sido un asunto técnico, bueno, ¿quiénes son los responsables que están cancelados y suspendidos y presos por lo que pasó ahí? Nadie. Hasta ahora el pueblo no sabe qué fue lo que pasó. No lo sabe el PLD tampoco. ¿Quién es que sabe entonces? No, pero digo yo, ¿quién es que sabe? Entre comillas, así es. Entonces, eso no puede pasar. Si el PLD no logra, junto con esa junta, que dicho sea de paso, si esa junta, que ya perdió toda credibilidad, no logra que para el 15 del mes que viene, de marzo, se organicen unas elecciones transparentes, que se vaya el fantasma del fraude, porque han logrado un efecto de lo contrario a lo que querían. El pueblo estaba agachado y asustado. Y ahora va a votar más que nunca. Y si ahí no hay una organización, en esas elecciones municipales, el PLD no va a tener 2020, ni congresual ni presidencial. Y si tratan de ganar por la vía de la coerción, del fraude, aquí se va a pelear y no se sabe cuándo eso va a terminar. Podría ser más una revolución peor que la de abril, si vuelve otra vez a esas elecciones municipales, a sorprenderse, a pasar una desgracia. Nadie va a parar al pueblo. Yo no sé el aire de cambio. Yo lo que sé es que ellos tienen ahora mismo el terreno perdido y la oposición aprovechada y está en las calles. Y el líder de la oposición, Luis Abinader, que el PLD ha dicho que está bajando. Es mentira. Está más alto que nunca. Porque hay un sentimiento de odio y de rechazo hacia el penco que no pega a una, que ni siquiera sabe decir, aperturando un discurso, buenas noches, compañeros y compañeras, amigos y amigas. No sabe ni siquiera decir eso, póngame eso ahí del penco, en la apertura. No sabe decir ni siquiera, eso es algo que no puede coordinar una idea. Y yo me pregunto, ¿usted se imagina a un hombre así dirigiendo este país? Óyeme, sería la desgracia más grande que le pasaría. Póñame dirigiendo esto. Entonces, póngame eso desde el principio para que ustedes vean. Es algo que yo hasta me asusté. Ponga eso. Queridos compañeros, candidatas y candidatas. Compañeros y compañeros de nuestro partido. Queridos, queridos compañeros, candidatas y candidatas. Compañeros y compañeros de nuestro partido. Venga, ven, ¿cómo es eso? Querido compañero, candidatas y candidatas. Compañeros y compañeros. No sabe decir candidatas y candidatos. Compañeras y compañeros. Y un llame así puede dirigir el país. Pues esto sería una cosa espantosa. Entonces el pueblo no ha podido fabricar un candidato. Porque Danilo quería un títere y le salió el tiro por la culata. Hubiese sido mejor cualquiera que él. Porque él no estaba preparado para eso.